Comenzamos con esto, porque en el Palacio Legislativo de San Lázaro continuaron los diálogos convocados por la Junta de Coordinación Política para el análisis de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal y los grupos parlamentarios, la elección por voto directo de ministros de la Suprema Corte, la eliminación de órganos descentralizados como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Sistema Nacional Anticorrupción por unos temas de debate. Es un formato público, transparente, que trata de lograr la inclusión y la diversidad de opiniones dentro del marco de lo posible, porque hay muchas solicitudes de personas ponentes que quisieran estar acá, pero por la limitación que tenemos también de tiempo. La iniciativa de reforma al Poder Judicial pretende desmantelar el sistema mexicano de justicia en menos de un año. Busca desintegrar los 33 poderes judiciales en menos de 12 meses.